Yeah, yeah, woo, cause we like to play, all day, do it next away, dang man Me despido del pasado, nuevo comienzo, camino ligero, piso firme en el concreto Con mis cargadores y truenos llenos, si te metes con mis carnales, te enterramos en el desierto Es imposible para el que no cumple su destino, el mío está adentro del sonido Caminando en pasos de la muerte, tus peores enemigos te sonríen de frente Toma tu vino como Jesucristo, alguien me hizo avisar, te preparas para la batalla A la verga con mis enemigos, matar al que no venga, correcto ya que falte el respeto Tomando mi tiempo, nunca se me olvidan las traiciones, tengo mis razones Dentro del juego de maleantes, dentro del juego de maleantes Cause we like to play, all day, do it next away, bang bang Cause we like to play, all day, do it next away, bang bang En el Cerezo, controlan mis carnales, saludos a mi homie Ryder Representando a la raza mexicana, controlando la cuadra, con la escuadra Mima camarada, stacking up, discos como limonada Buffy no nos ama, killer can't make money, let them hate us all the time Danger don't like strangers, Hugo juega, bus with the tech nine Fine highness, we chicken stalking, haters keep boogies cause we stunning In the studio making hits, something from my raza, to bump and they whip Moviendo sus cabezas, mexican represent a, make them say he's the shit Living ghetto fabulous, moto hanging down my neck, two caras diamonds on my ears White case with blue, John John, Teflon vest, dress to impress Cause we like to play, all day, do it next away, bang bang Cause we like to play, all day, do it next away, bang bang I'm supposed to give up and let it go, mis verdaderos amigos son mis testigos Dentro de la rampla, hasta que las cuatro llantas se caigan Mi vida le da respeto, a esta vida se la entrego No tengo miedo, que el mundo sepa mi vivencia pandillera Ingeniero de las calles, con dinero sucio o limpio Sin empleo no se pagan los deals de sus almas Del vicio, como un rey que rico, amigo mío Llámame mil usos, mi lujo, con problemas Que tu débil cerebro nunca comprendara Mi vivencia callejera, mi feria, mi gallo y mi caguama Y una roca dándome mamadas Un entrepreneur, homie, la neta no te metas Huye en la cuadra, me que imponectas Estas canciones son mis verdaderas viviencias All day, do it next away, bang bang Cause we like to play, all day, do it next away, bang 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 burn Gracias por ver el video.